¿Qué más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española? Es lo que están planteando, están planteando un golpe de Estado. A ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. El intento de generar condiciones para un nuevo golpe de Estado o para buscar el caos. Sean ustedes prudentes, que nos estamos jugando la democracia, señoría. Nos estamos jugando la independencia nacional. Nos estamos jugando la vida de la patria. ¿Se dan cuenta por qué les digo que nos estamos jugando la vida de la patria? Hay 20 familias en este país que tienen más poder que cualquier diputado. El Proyecto Burgués. Apellidos como Ortega. El Proyecto de las Élites. Como Botín. De la más alta burguesía. Como Pérez. Y por supuesto la burguesía venezolana. Como Fainé. De la gran burguesía. Que cualquier diputado o diputada. Nosotros en cambio somos el Proyecto de la Patria. Este Proyecto Burgués de hoy es el Proyecto de la extrema derecha venezolana. El problema de ustedes, señorías de la ultraderecha y de la ultra ultraderecha, es que antes que españoles, son ustedes reaccionarios. El Proyecto de la extrema derecha. Ni siquiera digo la derecha. La ultraderecha y la ultra ultraderecha. La extrema derecha. La extrema derecha. Esa ultraderecha y esa ultra ultraderecha está lejos de la responsabilidad de Estado. Nunca abandonará la carta del golpismo. Creo que hoy hemos visto a un líder de la extrema derecha europea como Pablo Casado. La extrema derecha europea. Hay ciudadanos extrema derecha. Le parece que es una extrema derecha. Están defendiendo hasta Francoana. La extrema derecha venezolana. Lo que significa la emergencia de la extrema derecha en España, amenaza las conquistas de las mujeres. Toda se coalicó contra el pueblo venezolano. Esa ultraderecha y esa ultra ultraderecha está amenazando las bases constitutivas de la democracia. No les vamos a permitir, señores de la extrema derecha, que lleven a Venezuela al caos. Bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Bienvenidos a la resistencia. A esa resistencia precisamente contra el tipo que ustedes acaban de ver. Contra él y contra su amigo. Contra Pedro y Pablo, amigos. Contra esos que quieren imponer en España un Estado totalitario, un narcoestado como en Venezuela. Pues no, señor Iglesias, no vamos a permitírselo. Mientras quede una persona que esté luchando, lo intentaremos hasta el final. Porque España no va a rendirse a ese totalitarismo. Amigos, hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder. Por una sencilla razón, porque tenemos nuevos datos. Tenemos la confesión de un miembro de las FARC que dice, amigos, literalmente, que Venezuela está metiendo cocaína por medio de las valijas diplomáticas. Por lo tanto, amigos, empiezan a cobrar muchísima importancia las 40 maletas de Delsi. ¿Se acuerdan ustedes de esas 40 maletas que no pasaron control alguno? Al parecer, amigos, podrían introducir cocaína en el narcoestado de Venezuela por medio de esas maletas y por medio de la valija diplomática. Por lo tanto, si esto es cierto, atención, amigos, si esto es cierto, el señor Ábalos estaría contra la espada y la pared porque se le podría acusar de colaborar con un narcoestado en el tráfico de drogas. Atención, todo esto presuntamente. También tenemos nuevos datos de lo que dice el director general del MI6, que dice literalmente, amigos, que el coronavirus se les escapó a los chinos. Por lo tanto, el coronavirus no es algo natural, sino algo creado por el hombre y este señor tiene pruebas de que se le escapó a China. Atención, esta exclusiva del Telegraph, que es muy importante y que hoy vamos a ver, aparte, vamos a hablar, amigos, de temas tan escabrosos como ese documento de la directora general de la Guardia Civil que dice claramente que Marlaska purgó directamente a De los Cobos. La purga de Marlaska, amigos, están quitando a todos los guardias civiles que no son afectos al régimen y están ya creando su propia estasis, su propia policía política para controlarnos a todos por activa y por pasiva. Y de jefe de todos estos, el caudillo Iglesias, junto al pelele, Pedro Sánchez. Por eso, no se lo pierdan, amigos, porque tenemos un auténtico programón. Con nosotros va a estar el gran Carlos Cuesta. También va a estar hoy en el programa don Roberto Centeno, que nos va a hablar de los negocios turbios del gobierno y el COVID-19. Aquí en el plató, el señor Perdiguero, que vuelve renovado con nuevas fuerzas. Meibo Petit, que nos va a hablar de esos escabosos temas, de esa relación de Venezuela. Y Ábalos, también el señor Corcuera, que va a intervenir una vez más en un arrojo. Nuestro biólogo de cabecera, el doctor Fernando López Mirones. Y, amigos, un auténtico programón que ustedes no se pueden perder. Vamos a decirles dónde nos pueden ver. En la TDT de Madrid, en la frecuencia 45 y 57. En la 8 de Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana. También en la 8 de Zaragoza. Y, atención, aquí un fuerte abrazo a la 10, a la cadena 10 de Tenerife, que nos están viendo en estos instantes. Si ustedes no están en estas comunidades autónomas, pues nos podrán ver online en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. En las redes sociales, en Twitter, en arroba Mundo del Rojo, hashtag Mundo del Rojo, en Facebook, en Distrito TV, en YouTube, en Distrito Televisión. Un fuerte abrazo a todos los amigos de YouTube. Darles las gracias por seguirnos. Ya somos más de 195.000 los suscriptores los que tenemos. Y un fuerte abrazo a nuestra moderadora, a Mari Carmen. Ustedes quieren mandarnos sus denuncias, pues tienen ahí su teléfono de WhatsApp. Ahí lo tienen, el 669-728-673. Pueden mandarnos también su vídeo en denuncias, siempre que no duren más de 30 segundos. Y vamos a empezar, amigos, porque, como lo decimos todas las semanas, hay mucho que contar. Mucho y variado. Y el proceso revolucionario, el proceso de estar del régimen de 78 hacia una dictadura, va a toda velocidad. Y lo decimos claramente. Lo decimos claramente. En España se va directamente a una dictadura. La democracia que conocemos está despaciendo a marchas forzadas. Pero esto no se está haciendo, amigos, por medio de un golpe de Estado, por medio de un enfrentamiento civil, o por la violencia. No, no, no. Los procesos totalitarios ahora son más sofisticados. Si no, que se lo digan al señor Chávez. Y más concretamente, lo que hizo Chávez, ¿qué es lo que hizo? Pues, primero, alcanzar el poder. Lo mismo que está haciendo ahora mismo Podemos. Pues, alcanzó el poder. ¿Y qué es lo que va a hacer dentro del poder? Pues, intentar establecerse como un partido único que nos venda una verdad absoluta. Y eso ya se está pasando. Está pasando por dos motivos. Por un lado, este gobierno, este gobierno socialcomunista, controla el CIS. De esa forma, puede manipular la opinión pública por activa y por pasiva. Y, por otro lado, amigos, controla los medios de comunicación. Aquí se ha creado una auténtica dictadura mediática. Aquí la mayoría de la gente, la mayoría de la gente no sabe lo que está pasando. La mayoría de la gente, amigos, cree que el gobierno ha actuado bien. Que el gobierno podría haber hecho otra cosa. Y ustedes dirán, no, no, no. No, es que son muy pocos los medios de comunicación como este, que cuentan la verdad de lo que está pasando. Por lo tanto, si usted no ve una reacción en masa en la población, es porque no tiene información de lo que está pasando. Y, por eso, están creando su verdad absoluta. Y marcando, como con la Cruz de David, a todos aquellos que protestan y señalan a rendirse ante ellos. ¿Y cómo los denominan? Lo han visto en el vídeo de antes, la extrema derecha, les tematizan con la extrema derecha. Los malos, los asesinos, la extrema derecha son los que quieren quitar a ustedes los derechos sociales y las libertades, cuando verdaderamente son ellos. Atención, y todo esto ya está pasando aquí en España. ¿Por qué? Porque el golpe tiene otro punto muy importante, amigos. Que es el control, tanto del Poder Judicial como del CNI. Estamos hablando que Pedro Sánchez vulneró todas las leyes existentes y por haber para meter a Pedro, al señor Iglesias, dentro del CNI. De forma que no se podía hacer, por medio de un decreto de ley. Y ahí ya tenemos al señor Iglesias controlando todos los secretos de Estado, amigos. Controlando sus comunicaciones, controlando a los espías. Y para colmo, tenemos a la comisaria política Lola Delgado como fiscal general del Estado. Controlando a los fiscales. Hay que recordar que muchos fiscales, amigos, son los que inician las investigaciones en la instrucción junto a los jueces. Por lo tanto, los fiscales pueden evitar multitud de querellas o demandas que lleguen a buen puerto. Porque ellos pueden actuar como fuente de contención. Y encima dependen de Lola Delgado. Una talibán del Partido Socialista, sí, sí. Esa que dijo eso a Marlaska, esa, sí. Esa que oía que se creaban mafias de prostitución y no hacía nada. Encima le reía las gracias a que se lo contaba. Sí, esa. Esa que tenemos de fiscal del Estado. Que está a favor de Pedro Sánchez, vamos, como un fiscal de partido, como en los estados totalitarios, amigos. Y luego, ¿qué más cosas? Pues controlar a las Fuerzas Armadas. Por un lado, amigos, la mayoría de los que llegan a generales son personas que tienen que tragar carros y carretas para llegar a generales. Y luego, posteriormente, para ya tener los altos cargos dentro de la dirección del ejército, pues tienen que ser muy afines al partido. Eso ya lo han conseguido. Esa filtración ya lo han conseguido. Quedaba la Guardia Civil. Y la Guardia Civil la están pulgando. La están pulgando por pasiva, para controlar las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Ejército. Todo eso ya se está haciendo, amigos. ¿Qué es lo que le faltaba? Pues intervenir económicamente. ¿Y cómo intervienen económicamente? Sobre todo para manipular el voto, pues con la paguita, la paguita del sueldo vital. A partir de ahora, amigos, me dirán ustedes que una persona que cobra mil euros por no trabajar, si le ofrecen un trabajo de 950, ¿va a trabajar? Pues va a decir que no. Y luego, ya hemos visto, como están llamando todas las webs islamistas para que vengan de Marrocos aquí a España a cobrar ese sueldocito, esa paguita. O sea, sí. Aquí los españoles pasando necesidad, necesidad, en una situación crítica, y ya están haciendo efecto de llamada para que vengan a cobrar ese sueldo vital. Pero eso les viene a ellos bien, porque de esa forma también controlan a miles y miles de personas. Se dice que se va a controlar casi el voto de dos millones de personas que van a depender de esa paguita. Todo esto está pasando en España, en una España donde el presidente de gobierno, además, presume, amigos, presume de su gestión, presume de haberlo hecho muy bien. Dice abiertamente que gracias a sus medidas no han muerto 300.000 personas. Ha llegado a decir, o sea, sé, señor Sánchez, que si hay un atentado y mueren 100 personas, usted respondería de la siguiente forma. Ha muerto 100 personas, pero hemos salvado los 47 millones restantes de españoles. ¿Pero esto qué es? Que han muerto 50.000 personas y todavía presume que somos el país del mundo con más muertos por cada 100.000 habitantes, señor Pedro Sánchez. Y encima dice que viva el 8 de marzo, que fue el epicentro del contagio aquí en España. ¿Esto cómo es posible? ¿Cómo podemos tener un presidente de estas características, amigos? Es que está rozando la psicopatía. ¿Hemos dejado en manos de un presunto psicópata el país? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos, porque ya no se entiende. O sea, es que cada día hay un escándalo que tapa al anterior. Y mientras, Marlaska, mintiendo en el Parlamento por activa y por pasiva. Porque la han pillado con el heladito de los helados. No cambió a De Los Cobos porque iba a hacer una remolación. No, le cambiaste porque habías perdido la confianza y porque no te pasó el informe. Y para colmo, el conejito de Duracel, la Irene Montero, amigos, diciendo que sabían que el coronavirus venía con mucha fuerza, que era muy peligroso y que a pesar de eso convocaron las manifestaciones del 8 de marzo. Por cierto, eso provocó un aumento de los contagios de más del 2.000%. Si había mil personas contagiadas, amigos, en esos momentos en España, eso lo multiplicó casi hasta las 23.000 personas. Por lo tanto, esa imprudencia criminal tienen que pagarla porque pusieron por encima de la salud de los españoles la ideología. Y un español no puede permitir que muera la gente como ha muerto por culpa de estos inectos. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Amigos, si hablábamos de Pedro Sánchez, que presumía, que presumía del 8 de marzo, o sea, presume de su ineptitud, de su imprudencia y de haber provocado, con esas dos características muy propias de él, los contagios, el mayor centro de contagios que ha habido en España, que ha sido las manifestaciones del 8 de marzo. Y ustedes dirán, pero ¿cómo va a presumir del 8 de marzo? Pues sí, amigos, este señor roza la enfermedad mental. Vamos a escucharlo. El país que necesitamos es el de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y yo lo digo alto y claro. Viva el 8 de marzo. Viva el 8 de marzo. Que provocó miles de contagios. Que provocó miles de muertos. Pero viva el 8 de marzo. Lo vuelve a repetir. Y saca pecho, amigos. Este señor, ¿les importa a ustedes un pimiento? Lo que les sucede a ustedes un pimiento por encima de su salud, puso claramente la ideología. La ideología de género. Que parece que mata más, amigos, de lo que cuentan. Y vamos a seguir, amigos, vamos a seguir porque, lógicamente, todo esto tuvo una réplica. Estamos hablando que el señor Abascal, pues le habló claramente. Y le dijo al señor Sánchez, usted acaba de decir, viva la enfermedad y viva la muerte. Lo importante es que, efectivamente, cómo se puede presumir y hacer alardes del 8 de marzo. Que, por cierto, desde aquí he visto muchos mensajes que han mandado ustedes. Que quieren poner el 8 de marzo como el día de las víctimas del coronavirus. Y todos tenemos que apostar por que ese sea el día de la víctima del coronavirus. Y lo recordemos. Pero vamos a recordar lo que dijo el líder del Partido Verde al señor Sánchez después de estas indominias. Afirmaciones. Decenas de miles de españoles muertos por el sectarismo y por la negligencia criminal de este Gobierno. Y millones de españoles arruinados por el sectarismo y por un Estado de excepción encubierto. Ha venido usted aquí a vanagloriarse de que España ha protagonizado el confinamiento más estricto. Es decir, con la mayor restricción de libertades y con la suspensión de derechos fundamentales. El mayor confinamiento del mundo occidental. Y a la vez a la cabeza en el número de muertos por habitante. Y todo por qué ambas cosas porque ustedes ocultaron información. Y se ha atrevido a venir a esta tribuna a gritar viva el 8 de marzo. Que en este contexto es tanto como gritar viva la enfermedad y viva la muerte. Pues viva la enfermedad y viva la muerte que es verdad. Que es lo que ha gritado el señor Pedro Sánchez. Por lo tanto, si alguien tiene pensado votar a este señor, que se lo piense dos veces. Porque un líder que pone por encima la salud pública, la pone por encima la ideología, la salud pública, amigos, hay que hacérselo pensar. Vamos a seguir, vamos a seguir hablando porque Pedro Sánchez lo dice a las claras, ya ni se corta. Y habla claramente que Marlaska está destapando a la policía patriótica. Por eso lo están atacando. O sea, Marlaska está haciendo la purga de aquella policía que ha firmado un juramento para cumplir la ley. Y eso no le gusta a los socialistas, que se cumpla la ley. Lo que quieren es que se cumpla su ley. La ley del Partido Socialista. Si no, usted fuera, como a de los Cobos. Vamos a escucharle. Lo que ocurre es que el ministro del Interior, que está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y que está colaborando con la justicia, es el ministro Marlaska y por eso ustedes le atacan. Por eso ustedes le atacan. Y si a usted le parece mal que los ministros del Interior o de cualquier otro departamento formen sus equipos de acuerdo con criterios de confianza, pues hombre, se lo podría haber dicho al exministro del Interior, el señor Fernández Díaz, que removió los mandos que estimó como otros, pero que sin embargo, usted cayó cuando era portavoz del Partido Popular. Pues ahí lo tienen, ocultando la verdad una vez más. El señor Marlaska echó a de los Cobos porque de los Cobos no cometió un delito, que era revelar el secreto de una información cuando estaba judicializada. Ahora, señor Sánchez, no porque fuera de su confianza o no. Por lo tanto, ¿cómo es posible que usted y Marlaska, que han jurado la Constitución y que juraron hacer cumplir la ley, cojan y destituyan a personas que se comprometan con cumplir con la ley? ¿Qué es lo que quieren? ¿Policías que no se ajusten a la ley? ¿Que no se ajusten al imperio de la ley? Pues sí, lo quieren porque están en su proceso, en su proceso de demolución del régimen de 78. Y hay que decirlo ya clarito. Y aquí hay que decirlo a la derecha, que no van a conseguir el poder quedándose en casa. Que el poder se va a conseguir, amigos, luchando cada día. Por activa y por pasiva. Porque estos, lo vuelvo a repetir, no son políticos. Estos forman parte de una panda, de una banda, con vínculos muy claros con la narcodictadura de Venezuela. Por lo tanto, no esperen que respeten ni la ley, ni la Constitución, ni los principios democráticos. Y por lo tanto, amigos, no esperen sentados en su casa que vayan a recibir el poder. Vamos a seguir, y lo vamos diciendo, lo vamos diciendo, lo decíamos al principio del programa, como constantemente van estigmatizando a la derecha. Y es Calvo la que acusa al Partido Popular, atención, de urdir un golpe con jueces y policías. Además, atención lo que dice este personaje siniestro, amigos. Que el Partido Popular quiere dar un golpe con jueces y policías. No, no, no. El Partido Popular lo que quiere es que se cumpla la ley que vosotros, que vosotros estáis retorciendo. Y queréis retorcer a los jueces y policías para que no se cumpla la ley, señora Calvo. Muy diferente. Vamos a escucharlo. Degradación son dos cosas que yo he oído aquí esta mañana y que me voy a llevar cuando ahora salga por esta puerta. Las ha dicho su jefe de filas, impropias, de un líder joven, de un partido de derechas europeo y de una gran democracia como es la democracia española. Les avisamos de que no podrían gobernar. ¿En qué andan cuando pierden las elecciones? ¿En qué andan cuando esta Cámara le otorga la confianza legal y legítima a un candidato y forma gobierno? ¿En qué andan? Porque lo ha dicho literalmente usted. Les avisamos de que no podrían gobernar. Pero luego lo ha mejorado. Porque luego ha dicho, en singular y yo lo pondré en plural. A usted, refiriéndose al presidente del gobierno, le acabarán pescando. Teniendo en cuenta que ningún miembro del gobierno somos pescados, ¿en qué anda usted, señor Casado? ¿En qué andan contra el gobierno constitucional de España? Pues ahí la tienen. Ahí lo tienen, amigos. La oposición se tiene que callar. Se tiene que callar. No tiene que decir nada. No tiene que criticarla. Y yo le diré a la señora Calvo. ¿En qué anda? Pues claro, ¿en qué anda, señora Calvo? A ver cómo justifica las 50.000 muertes. A ver cómo lo tapan. Ya están tapándolo, manipulando el número de muertos, que le da lo mismo y luego lo hablaremos. Pero además, ¿qué vinculación tiene su gobierno con la narcodictadura de Venezuela? Y esas maletas que llegaron al aeropuerto de Madrid, que según, y luego lo hablaremos, según un miembro de la FARC, generalmente llevaban droga. ¿En qué anda, señora Calvo, su gobierno? ¿En el tráfico de drogas, tal vez? Bueno, ¿en qué anda? Y amigos, la verdad que yo creo que hay que destacar. Hay que destacar lo que está haciendo Cayetana Álvarez de Toledo. Está siendo alabada por vos, por el Partido Popular, por todos. Menos por la izquierda, claro. Y es que cada vez que habla, le está un repaso a estos señores. Es que es una serie de bofetadas que los pone en su sitio, amigos. Yo creo que mejor escucharla y no más palabras. Véanla. Hablemos de la crispación. Este es su mecanismo. Mire, el gobierno nombra fiscal general a una ministra reprobada, célebre por su intimidad con el chantaje y su odio al PP. Nosotros lo denunciamos. Ustedes nos acusan de crispar. Lanzan a la abogacía general contra la juez que investiga una pandemia que ha costado 43.000 vidas, según el INE. Lo denunciamos. Nos acusan de crispar. Usan la Guardia Civil para combatir la desafección al gobierno y equiparan verdad con fuentes oficiales. Lo denunciamos. Nos acusan de crispar. Colocan a una asesora de Moncloa al frente de la CNMC. Lo denunciamos. Nos acusan de crispar. Hipertrofian al Ejecutivo y jibarizan el Legislativo. Lo denunciamos. Nos acusan de crispar. Llaman corrupta a la justicia. Presionan al Supremo. Reclaman indultos para los golpistas. Acosan a la juez que les investiga. Lo denunciamos. Nos acusan de crispar. Pactan la derogación de la reforma laboral con un partido que justifica el asesinato político. Lo denunciamos. Nos acusan de crispar. Anuncian una nueva mesa de sesiones con los que atentaron contra el Estado democrático y dicen que lo deberían hacer. Lo denunciamos. Nos acusan de crispar. Admiten en un vídeo cristalino que conocían el enorme riesgo de acudir al 8M. Lo denunciamos. Nos acusan de crispar. Nos llaman fascistas. Es decir, criminales, tiránicos, asesinos. Lo denunciamos. Nos acusan de crispar. Y lo último, de momento. Cesan a un coronel de la Guardia Civil por negarse a cometer un delito. Luego mienten. Aquí, en el Senado, en Moncloa. Lo denunciamos y nos acusan de crispar. La acusación de crispar, señora Calvo, es una vieja tradición socialista. La inició el presidente González para tapar los escándalos de Fileza, Roldán y Los Gal. Lo actualizó el señor Zapatero cuando sus pactos con ETA, el Estatuto y Constitucional y la debacle económica. Y ahora ustedes lo reeditan. Nos quieren sumisos y silentes. Olvídense. No son nuestras palabras las que causan la crispación. Son sus hechos. Pues efectivamente, no quieren ningún tipo de crítica. No quieren ningún tipo de crítica. Porque así es el totalitarismo. Y además, aquel que se queje es un fascista. Es la ultraderecha que quiere dar un golpe de Estado. O sea, el uso legítimo de la oposición, ellos lo estigmatizan diciendo que son la ultraderecha que quieren dar un golpe de Estado. Cuando el golpe de Estado lo están dando ellos, amigos. Pues se repite la historia de Venezuela. Vamos más para adelante. Vamos más adelante porque ya tenemos datos de ese proceso contra el delegado de gobierno y esa investigación que va a toda velocidad. Porque dos doctoras de la delegación del gobierno admiten a la Guardia Civil que el 8 de marzo disparó los contagios, amigos. Y lo cierto es que esto ya es determinante. O sea, el 8 de marzo es el día clave, es la fecha clave y todos los informes están enfocando al gobierno. Están en la línea, en la línea de fuego. Y sobre todo, amigos, que ya dos doctoras de la delegación del gobierno digan que el 8 de marzo disparó los contagios sabiendo, además, lo que ya sabían, ponen a Sánchez y a su delegado de gobierno en una situación muy complicada. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Dos doctoras del área sanitaria de la delegación del gobierno en Madrid, funcionarias de carrera de la Administración, admitieron a la Guardia Civil que la celebración de la manifestación multitudinaria del 8 de marzo, permitida por dicha institución, disparó los contagios por coronavirus. Así consta en el segundo informe que el Instituto Armado, al que ha tenido acceso OK Diario en exclusiva, ha remitido a la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel. La magistrada investiga las consecuencias penales del visto bueno que dio el delegado socialista José Manuel Franco a la concentración que reunió a 120.000 personas. Pues amigos, esto ya va para adelante, esto cada vez va a más, a más, a más. Y el señor Franco está acorralado, por cierto, está imputado su delegado de gobierno, señor Sánchez y señor Alcalvo, está imputado por un delito. Tendría que dimitir, como hacían ustedes cuando simplemente había unas simples sospechas y obligaban a los de PP a que dimitieran. Este señor está imputado. Y además, atención amigos a esta noticia que le vamos a dar, porque esto es muy importante, porque ya hay jueces que concluyen que eran evitables muchas de las consecuencias del coronavirus en España. Atención a esta noticia que es muy importante. Una juez de Teruel ha condenado a la Diputación General de Aragón, al Servicio Aragonés de Salud y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales por incumplir la ley de prevención de riesgos laborales y vulnerar el derecho a la salud y la integridad física de los trabajadores, al no facilitar a los centros sanitarios de la provincia medios de protección individual adecuados para evitar contagios por coronavirus. En la sentencia, la juez concluye que la pandemia de coronavirus no es un supuesto de fuerza mayor ni riesgo catastrófico, ya que el hecho de que la pandemia alcanzara a nuestro país no era imprevisible y eran evitables muchas de sus consecuencias, al existir numerosos avisos y recomendaciones de la ONS, conocidas por el Ministerio de Sanidad y también por la DGA. De haber existido una copia suficiente, no hubiera sido necesaria las compras en un momento en que existía escasez de material a nivel global. Defiende antes de subrayar que fue esa falta de acopio la que provocó que el suministro de EPIS a los profesionales sanitarios no fuera adecuado para protegerles, lo que obligó a racionalizar las existencias, a aceptar donaciones de particulares y recurrir a medios alternativos e incluso a elaboración de material por los propios profesionales sanitarios. Atención a esta sentencia, amigos, que es muy importante. Es la primera vez que están condenando a una administración pública y a miembros, bueno, no a miembros, sino a la administración como tal, están condenando por falta de previsión, en este caso por no cumplir la ley de arreglos laborales. Y esto es muy importante, porque claro, muchas muertes, mucha gente se podría haber salvado si se hubiera, si se hubiera, amigos, tomado medidas en su momento. Si no pensara Pedro Sánchez, viva el 8 de marzo, si Pedro Sánchez, en vez de pensar en el 8 de marzo, pensara en las vidas de las mujeres, a las que dice que defiende, que no defiende, y en la vida del resto de ciudadanos, pues a lo mejor no habría 50.000 muertos. A lo mejor tendríamos las cifras de muertos de Portugal o de Grecia, pero este hombre sigue diciendo viva el 8 de marzo y presumiendo de su ineptitud. Y cuando una persona presume de su ineptitud, amigos, de su irresponsabilidad, lógicamente tiene un nombre, que todos nosotros lo sabemos. Y no se lo vamos a decir por respeto, por respeto a ustedes. Vamos a seguir, amigos, porque queremos hablar, queremos hablar de un artículo del coronel de la Legión, Enrique de Vivero, que ha destapado en exclusiva los oscuros y turios negocios del gobierno con el COVID-19. Llama la atención que, existiendo, según este artículo, que existiendo empresas españolas con experiencia en este sector y que hicieran sus ofertas al Ministerio de Sanidad, no han sido contratadas y que, por el contrario, empresas ajenas a este sector sanitario se hayan llevado contratos por valor de 1.000 millones de euros. Esto lo queremos hablar, estos oscuros contratos. Y quiero hablarlos con nuestro querido profesor don Roberto Centeno. ¿Cómo está usted, don Roberto? Muy bien, muchas gracias. Aquí, esperando a ver qué va a pasar el lunes si nos cambian de fase a la fase 2. Seguramente. Pero cualquiera sabe. Con esta gente cualquiera sabe. Profesor, lo cierto, profesor Centeno, lo cierto que han sido unos contratos muy turbios, valorados en más de 1.000 millones de euros, los que se han dado con esta pandemia a empresas que no tenían ningún tipo de relación con el sector sanitario, mientras que había empresas aquí en España que sí tienen relación y que han pasado directamente de ellas, y todo esto ha pasado mientras morían miles y miles de personas en el país. Cuéntenos, profesor, qué es lo que ha sucedido. Bueno, vamos a ver. Lo que ha sucedido, la verdad, primero tengo que decir que el artículo del coronel Vivero ha hecho una descripción exhaustiva de la incompetencia inaudita y ha analizado contrato por contrato de una manera muy profesional para destapar la golfería, que es más propia de chorizos, ni siquiera de corruptos, más propia de chorizos en las compras de material médico. Pero, sin embargo, lo que sí te tengo que decir es que es infinitamente, infinitamente peor lo que se nos viene encima. La estrategia, lo has dicho tú antes, pero es que es cierto, la estrategia de este gobierno de trileros, golpistas y analfabetos es muy clara. Están siguiendo paso a paso las distintas fases de un golpe de Estado bolivariano, como el protagonizado por Hugo Chávez en Venezuela, y que ha llevado al país más rico de Latinoamérica a la miseria y al hambra más atroces. La motivación de Sánchez es 100% política y 100% un desastre sin paliativos. Actúa cada vez más como Chávez y Maduro. Ignora la ley, atacando sin cortarse un pelo a jueces, a militares, a quienquiera que piensan que es un obstáculo para su República Bolivariana, incluida la monarquía e incluido el rey. La catástrofe sanitaria, que es de 90.000 muertos contabilizados por las cifras de la Seguridad Social, que es la estadística más viable, ha sido, y el mal llamado estado de alarma, nos han llevado a que están hoy sin trabajo dos y medio millones de personas, incluidos autónomos, tres con un millón de ERTE, de las que más de un millón serán ERES, y han destruido 140.000 empresas, de ellas Nissan, la mayor de todas, deja 28.000 familias sin trabajo entre directos e indirectos. Pero, querido Jesús, lo más grave está por llegar. Lo más grave está por llegar. Vamos a recibir, tú estás hablando, y el coronel hablaba en su artículo, de unas golfadas de esta gente, que estamos hablando de que han robado, vamos, han robado, han saqueado todo lo que han podido. Claro, don Roberto, porque esta gente que hayan saqueado, presuntamente hayan saqueado mil millones de euros, que hayan repartido ese dinero entre empresas de amiguetes, y esto ya ni hay corrupción, es que es una panda de chorizos, o presuntamente chorizos, porque son empresas que no tienen relación con el sector sanitario, que han comprado a precios desorbitados directamente. Ya, pero fíjate, Jesús, estamos hablando de mil millones de euros. Lo que es importante aquí es el procedimiento, pero la pregunta es, ¿y qué va a ocurrir cuando el Banco Central Europeo y la Unión Europea nos permitan endeudarnos no en mil millones, sino en doscientos o doscientos cincuenta mil millones de euros? Donde además, y como comentaba la semana pasada, la vicepresidenta económica, Calviño, ya ha apuntado a lo que los piensan dedicar. Los piensan dedicar a la transición ecológica, al pacto por la ciencia y a la revolución digital, realmente delirante. ¿Y qué significa esto? Pues, querido Jesús, que se lo van a gastar en los que le dé la real gana, y van a robar lo que le dé la real gana. Y aquí, insisto, no hablamos de mil millones de euros, sino de doscientos cincuenta mil millones que van a estar gestionadas por trileros y delincuentes. Y además, mientras en otros países bajan impuestos, la señora Merkel ha bajado el IVA, por si no lo saben, el jueves pasado, del diecinueve al dieciséis por ciento. Y aquí los comunistas acaban de proponer a este cachondeo que hay en el Parlamento para salir de la crisis, dirigida por un analfabeto, ha propuesto subir ochenta mil millones de euros en impuestos, que es la destrucción de las clases medias y parte de las clases trabajadoras. Esto es verdaderamente tremendo. Pero luego, ¿qué hace la derecha? Pues, por si esto fuera poco, la tercera fuerza de la derecha, Ciudadanos, ha cambiado de bando. Ahora, con todos estos datos que hay encima de la mesa y el trilero de Sánchez, Inés Arrimadas ha enloquecido y ha traicionado a su patria, a su ideología y a sus votantes. Verdaderamente, estamos ante una hecatombe económica tipo Venezuela. Tú le dabas mucho valor, y creo que es importante, a la sentencia de esta juez de Aragón. Pero, claro, si tú miras más arriba y te das cuenta que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional lo controla a este tío, ya me contarás. Fíjate el grito que dio el otro día, que es absolutamente de locos. ¡Viva el 8 de marzo! ¿Por qué una persona que, a pesar de todo, tonto no es, grita eso en el Parlamento? Pues es un aviso a los jueces de decir, oiga, nada de meterse con el 8 de marzo, porque ya he dicho yo que viva el 8 de marzo. Y si yo digo que viva el 8 de marzo, es que viva el 8 de marzo. Y me da igual lo que digan jueces de instancias inferiores, porque cuando lleguen a las superiores va a haber una serie de personas que demostrarán y jurarán que el 8 de marzo no ha tenido que ver nada con los contagios, porque también existen de esos. En la Fiscalía ya hay gente que dice que no tienen nada que ver con los contagios, y que lo han analizado muy a fondo y que no tiene nada que ver el 8 de marzo con los contagios. Es decir, estamos viviendo, vamos a ver si nos damos cuenta, en una dictadura de tipo bolivariano ya, ya, ya. Entonces, mientras no sepamos o no podamos cargar, vamos, desprendernos de esta gente, mal vamos. Mal vamos, ¿no, don Roberto? Y una última cosa, una última cosa que tengo que decir, bueno, yo no entiendo por qué con todo lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, donde Aguado, el hombre de Ciudadanos, se reúne con toda la izquierda a la chusma más izquierdista que son la ex de la ex de la izquierda mundial, el más Madrid, Podemos, etcétera, para decir que tenemos que subir impuestos, que hay que subir impuestos, que es justo lo contrario de lo que decía la economía liberal de Ciudadanos. Estos tíos están locos, pero lo que no entiendo de verdad, y eso no tiene la culpa ellos, ¿por qué Casado no le permite, como se lo está pidiendo todos los días a Ayuso, le está pidiendo a Casado de rodillas que la deje convocar elecciones, ¿por qué no las convoca? En un tuit que escribió a un amigo mío, decía que, bueno, que no era el momento adecuado. Allí, el miércoles pasado, el miércoles pasado, el ABC hizo una encuesta sobre este tema a Madrid y el 91% de los madrileños Casado, a ver si te enteras, el 91% de los madrileños quieren que se convoquen elecciones. Y bueno, eso es lo que hay. Ahí queda su propuesta, don Roberto. Un fuerte abrazo y cuídese usted muchísimo. Vale, lo mismo digo, un abrazo. Hasta pronto. Adiós. Y amigos, vamos a terminar para irnos a publicidad con esta noticia. Es una noticia que va a impactar, pero es un adelanto de lo que viene después. Con Melville Petit vamos a ver lo que está pasando en los Estados Unidos y lo del tráfico de drogas, cómo mete los narcodictaduras de Venezuela, cómo mete la droga por medio de las varijas diplomáticas aquí en España, según unos periodistas y una persona que es todo el azar. Pero quiero que vean esta noticia. El informe Cardona, donde se revela que Podemos fue creado por Hugo Chávez y Evo Morales para introducir cocaína en Europa, pues empieza a circular de menos. El famoso y ultra secreto informe que Cardona había redactado para su superior un año antes y que llegó al comandante general del ejército de Bolivia, José Luis Vegazo, Ampuero, desconociendo que dicho militar estaba implicado en el narcotráfico, se refería a la creación de Podemos como puente de entrada de la droga a Europa. Esto lo publica 1021, amigos, atención, nos está hablando del famoso cárter de cocaína identificado como el cárter de las estrellas y dice, literalmente, ese informe es lo siguiente, es decir, también me informaron, dice el coronel Cardona, me informaron que desde Perú ingresa la cocaína vía aérea, terrestre, por el lago Titicaca y por los ríos Bolivia con destino al aeropuerto internacional de Chimoré para ser copiada y exportada hacia Venezuela y de allí hacia otros países como Rusia, Irán, Libia y otros estados para luego ser introducida a Estados Unidos, México, Europa, Asia, África, etc. Dentro de este ámbito, desde hace seis años, Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Evo Morales, bajo el mando de una entidad ficticia denominada Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, el famoso CES, en cuyo Consejo Ejecutivo figuran los principales dirigentes de Podemos, Pablo Iglesias, Íñigo Rejón, Luis Alegre y Juan Carlos Monedero, realizan giros a España para financiar una nueva organización política que se concretó el famoso febrero de 2014, es aquí cuando se forma Podemos. Dice que la finalidad de este grupo político una vez conquiste el gobierno de España es que se constituya en una puerta directa de ingreso de cocaína en Europa que se da enviada desde Bolivia por intermedio de Venezuela en aviones oficiales y militares a España para de allí destruir a toda Europa sin usar los puentes de Irán, Rusia, Libia y otros como ahora lo están haciendo desde Grecia. Decía este informe, atención amigos, este informe que es brutal y esto es un adelanto. El informe Cardona está diciendo a las claras según el Digital 1021 que Podemos fue creado por Hugo Chávez, Evo Morales y el señor Correa con el fin de introducir la droga de Venezuela a España y luego a Europa. Eso es lo que dice esto y esto es un adelanto, amigos. Nos vamos a ir a publicidad pero no se vayan porque va a estar aquí Meibo Petit que nos va a hablar de esto precisamente, de esto, también de cómo están introduciendo, están introduciendo según un informador de la DEA droga, cocaína, los venezolanos por las valijas diplomáticas y aquí salta de lleno el caso Ábalos, el caso Desi Ábalos porque según esta información nos está haciendo una acusación directa Ábalos. ¿Llevaba a Delcy en esas maletas droga? Pues lo vamos a ver después de la publicidad. No se vayan, amigos, no se vayan que volvemos rápido. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida, que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a ver! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía. No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? Con la incompetencia de Pedro Sánchez, amigos, si juntamos las dos cosas, nos destruye el país en dos meses. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. y lucharemos por ti. ¡Estefanía! 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 Gracias por ver el video.